A pesar de que la continuidad de Miguel Herrera ya es prácticamente un hecho en la selección nacional, el vicepresidente del Pachuca y también miembro del Comité de Desarrollo Deportivo, Andrés Fassi, consideró que es fundamental y que aún hace falta que exista un análisis profesional sobre los objetivos y lo que requiere el balompié mexicano y el tricolor en particular para los próximos años. Nos pasa que con el exitismo de los resultados nos cuesta rever y ver hacia dónde vamos. Y yo creo que para ser profesional hay que ser profesional en todos los aspectos. Y si es Miguel Herrera me parece extraordinario que apoyemos todo a Miguel Herrera con cosas que tendría que cambiar y con cosas muy positivas que tuvo, pero que se haga un análisis. Hasta ahora, hasta el día de hoy, no se ha hecho ese análisis. No hubiese sido descartado que México hubiese estado tranquilamente en una semifinal en Brasil 2014 y una semifinal que también la podría haber ganado para poder haber disputado la final. Y bueno, sin embargo, siguen habiendo detalles que te siguen alejando de ese gran paso. Y es todo lo que yo animo a que realmente se revise. ¿Qué nos pasa en esta situación del fútbol? Después de la reunión del mencionado comité en un restaurante de Polanco, Fassi también se refirió a la controversia entre Jesús Corona y el Piojo Herrera y aunque consideró que ya no hay más tema para discutir, aseguró que el entrenador nacional deberá ser más prudente y no revelar aspectos del interior del vestido. Hay que tener mucho cuidado como cuerpo técnico, que hay muchas cosas que se hablan de un jugador y tienen que ser de cierta privacidad. Hay ciertos códigos del fútbol que toda la gente del fútbol las conocemos, las manejamos. El arquero que escogieron lo hizo excelentemente bien y fue un acierto de cuerpo técnico, pero sí hay que tener mucho cuidado para lo que viene de poder ventilar este tipo de situaciones y de cosas que de repente se mantienen en un cero muy privado. A esta reunión acudió el titular de la Liga MX, Esio de María, entre otros directivos como Alejandro Garragorri, Álvaro Dávila, los presidentes de Tigres y Monterrey, así como también Jorge Alberto Hank y John del Viz. En la Ciudad de México, con imágenes de Aldo Gutiérrez, Juan Martín Montes, en línea con Mediotiempo. Un toco.